Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal. Soy QuietSnakeTheFirst y en este vídeo os mostraré cómo ver el ovni de la cabaña en Red Dead Redemption 2. Esta cabaña se encuentra al norte de Emerald Ranch, justo al lado de un lago. En el mapa lo encontraremos situado entre la N y la O de Hanover. Una vez llegamos al lugar, entramos en el interior de la cabaña y nos encontramos con una escena un tanto perturbadora. Todo cuanto estaba en su interior ahora sirve de pasto a los gusanos y en el fondo, en el centro, una mesa del que parece haber sido el líder. Sobre la mesa una nota con un sermón misterioso que podemos leer. A la segunda hora, bajo la media luna por el gran amor y gracia de Kukogawa, nuestro salvador, viajero del tiempo y de las galaxias, nos desprenderemos de nuestras fundas corporales para que su nave lleve nuestros espíritus al reino prometido para vivir en la paz y en la gloria hasta el dos milésimo año. En el que volveremos a por el nuevo elegido y lo adoraremos de nuevo en la cima del monte Shang. En su amor siempre nos regocijaremos. Desde aquí tenemos dos opciones, o esperamos y esperamos hasta que nos den las dos de la noche y siempre con la luna en cuarto creciente, o bien volvemos más tarde, un poco antes de dicha hora. Entonces presenciaremos la llegada del ovni o UFO, tal como veis. Incluso podemos dispararle sin ningún resultado, pues parece que no le afectan las balas. Si salimos para verlo mejor, desde el exterior de la cabaña, entonces se irá. Como dato curioso, he probado a verlo más de una vez dentro de la misma partida, sin éxito. Parece que este evento está reservado a una única vez por partida. Espero que os haya gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos si creéis que les puede gustar y comentad abajo todo lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.